El presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez Madison, teniendo una orden de captura pendiente, continúa pronunciándose a través de sus redes sociales. En el último clip publicado, expresó estar en exilio, pero que regresará con la frente en alto. Desde el exilio donde me mantiene Mel Zelaya, quiero agradecer a todos por sus mensajes de solidaridad, por sus mensajes de apoyo. Ante las declaraciones, el vicecanciller Gerardo Torres expresó que el político nacionalista se mantiene prófugo por supuestas muertes de muchos hondureños. La paranoia es algo difícil de poder manejar, el hombre sabe que le debe a la justicia, que le debe al pueblo de Honduras y salió huyendo. Este representante del Partido Nacional indicó que estos escenarios se desprenden de seguimientos políticos que buscan desaparecer las fuerzas de oposición. En esos apoderados legales, ¿verdad? Seguirá un procedimiento para presentarse ante tribunales para poder esclarecer su situación, pero en estas condiciones todavía no puede personarse. Desde el oficialismo, no descartan que Chávez Madison se encuentre en el territorio nacional, por lo que aseguran que a través de los trabajos de inteligencia de los operadores de justicia, se dará con su ubicación. Huir no le va a causar ningún beneficio. Ahorita escapan de la justicia, pero va a llegar el momento en que tendrán que responder ante la misma. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo.